¿Qué es la inclusión? Y todos, si estamos aquí en este planeta, es porque tenemos un propósito definido y específico que cumplir en esta vida. Para eso estamos aquí. Entonces es muy importante y necesitamos que cada quien haga su parte. El mundo es como un gran rompecabezas. Cada uno de nosotros somos una pieza de ese rompecabezas. Fíjate que en un rompecabezas nunca vas a encontrar dos piezas iguales. La tuya y la de cada quien es única, irrepetible, irrepetible, valiosísima. Nada ni nadie puede hacer lo que tú tienes que hacer por ti, por más de que te quieran. A ti te corresponde una misión en esta existencia y es desarrollar esas aptitudes, esas habilidades, eso que te encanta hacer en la vida, para aportarlo a esa gran unidad. Una de las necesidades para poder darle una solución a este planeta e incluirnos todos es el autoconocimiento. ¿Tú quién eres? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu habilidad? Porque en la medida en que la desarrolles, es por ahí, es haciendo lo que te encanta hacer en esta vida, que tú le aportas tu parte a esa gran unidad. Todos somos uno, todos somos parte de esa unidad. Entonces, es importante saber cuál es tu habilidad, cuál es tu talento para que lo aportes al desarrollo de esta humanidad. Y por otro lado, también es muy importante dar un diagnóstico de qué es lo que le está pasando a la humanidad, para poder darle una solución. En el programa En Colombia Florece el Amor, Principios de Convivencia, hemos encontrado que la enfermedad que tiene este gran paciente, que es la humanidad, es nada menos y nada más que el desamor. Si hubiera más amor, habría menos violencia, habría menos desigualdad, habría menos pobreza, habría menos exclusión. Entonces, la solución para un mundo mejor es restablecer la civilización del amor. Sí, yo sé que estamos hablando de una crisis violenta, y que cuando hablamos de amor, muchas personas miran y dicen, a mí cuéntenme una de vaqueros, porque con esta crisis tan horrible me van a decir que es el amor. Y realmente puedo ver tu cara con esa incredulidad y lo entiendo, porque es que por educación, por cultura, tenemos una idea errada de lo que es el amor, tenemos una idea errada, alejada, una idea como de tangos, de telenovelas, de rancheras, y realmente el amor con mayúscula proviene de las enseñanzas del mayor maestro de amor que ha tenido la humanidad, para creyentes y no creyentes, no estamos hablando de nada teológico, estamos hablando de un ser humano que partió la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo, y lo que vino a enseñarnos fue a amar y a servir. Realmente ahí se resume todo, y lo dijo en cuatro frasecitas, amamos los unos a los otros, no nos dijo a que dejen por fuera este o aquel, o este sí o este no, todos a todos, y luego nos dice, como yo os he amado, nos dice nuestro, dice el maestro Jesús. Él vino a darnos el ejemplo, a enseñarnos con el ejemplo. Luego nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor aunque es incondicional, o debe ser incondicional, tiene una medida, y la medida es, en la medida en que te ames a ti mismo, podrás amar. Ama a tu prójimo como a ti mismo, no podemos dar de lo que no tenemos. Y luego, nos dice una cuarta frase, dice, no es gracia solamente amar a los amigos, hay que amar también a los que nos hacen daño, a los enemigos. Y eso lo vamos a ver y lo vamos a explicar, ahora que veamos los siete principios que nos conducen al amor, que nos enseñan y nos permiten aprender a amar y ser amados. Primer principio, lo más básico, lo más elemental, el respeto. El respeto, pero no el respeto de carambas, a mí me respetan que con una palmada y un grito nos están exigiendo respeto, no. El respeto es una cosa muy diferente. El respeto es reconocer en el otro que es un ser humano tan valioso y tan importante como lo soy yo, y tratarlo como me gustaría que me trataran. Entonces a mí me encanta que me traten con amabilidad, con cortesía, con consideración. Entonces te reconozco como un ser valioso y te trato con amabilidad, cortesía y consideración. Y puedo entonces pasar al segundo principio, en donde tiene que estar necesariamente presente el primero. Esto va siendo como una escalera y va ascendiendo y cada principio va siendo un poquito más elaborado que el anterior. La tolerancia entonces sería el segundo principio y es valorar la diferencia. En un mundo donde somos más de 7 mil millones de habitantes, cada quien tiene algo que aportar, no podemos ser todos iguales. Entonces valorar que tú eres diferente, que puedes pensar distinto, sentir distinto, querer cosas diferentes, gustarte cosas diferentes. Y eso es valioso y es importante. Entonces te reconozco como un ser valioso, reconozco y valoro que seas diferente. Y pasamos al tercer principio que es la aceptación. Entonces ya me queda mucho más fácil aceptarte. Ya me queda más fácil recibir lo que tienes para dar. Y aceptarme a mí mismo también y a mí misma. Porque aquí en esta parte de la escalera, nosotros podemos, al aceptar o al no aceptar, elegir hacernos una vida amable o amargarnos. Porque, por ejemplo, tengo un paseo al aire libre y está cayendo un aguacero, amanece el día con el cielo, con grandes tormentas. Y mi paseo al aire libre, pues con todo listo, se me queda, no lo puedo realizar. Entonces yo puedo sentarme a llorar, a gritar y amargarme porque no puedo hacer mi paseo. O yo puedo decir, yo no puedo cambiar el estado del tiempo. Y vamos entonces a festejar, a celebrar o a hacer un paseo diferente y a pasar rico de otra manera. Entonces, o me hago la vida amable o me amargo y seguramente también amargo la vida de las personas alrededor. De manera que el respeto, la tolerancia, la aceptación dan paso a la comprensión. Ya entonces me va a ser mucho más fácil ponerme en tus zapatos. Ya aquí, en este punto de la escalera, ya necesito poderme comunicar contigo, escucharte, dedicarte tiempo. Y sobre todo, para que yo pueda tener una buena comunicación contigo, por nada del mundo debo juzgarte. Porque si me vienes a contar tus cuitas y yo comienzo a decir, claro, antes no, no le pasó peor, porque es que usted con esa actitud, con esa manera de decir las cosas, de hacer. Esa persona que me está contando las cosas, pues no va a querer seguir hablando. Se corta la comunicación y nos separamos. No podemos juzgar para podernos poner en los zapatos del otro. Y hay una cosa clave en la comprensión. Y es que yo no tengo que estar de acuerdo contigo. Yo no tengo que... Que no tiene que gustarme lo que estás haciendo. De hecho, puedo estar totalmente en desacuerdo. Y es aquí donde, por ejemplo, esas personas que de pronto van por el mundo haciendo daño, maltratando, haciendo miles de cosas terribles. Y seguramente tienen que responder por ellas. Pero yo puedo ver más allá de sus actos y ver ese ser humano que en esencia está haciendo esas cosas. Porque acuérdense que yo estoy aprendiendo a amar. Entonces, yo me hago esta pregunta. ¿Cómo sería mi vida si yo hubiera vivido en las condiciones de vida que ha vivido esa persona? Entonces, no tengo que estar de acuerdo. Seguramente tendrá que responder. Pero voy a poder mirar más allá de sus actos y poderlo amar como ese ser humano, esa esencia que es. Y entonces, hay una base de esa escalera. Perdón, antes de la base, pasamos al quinto principio, que es la libertad. La libertad es cuando yo ya te comprendo, ya me pongo en tus zapatos, hay una cantidad de cadenas que nos atan y nos impiden amar. Y de esta manera comenzamos a romper esas cadenas para amar sin prejuicios, para amar a ese ser humano maravilloso que es nuestro hermano. La libertad va de la mano de la responsabilidad, de cómo respondemos a nuestras elecciones y es diferente del libertinaje. El libertinaje encadena porque son los excesos. El exceso de comida, el exceso, o sea, el agua la necesito para vivir, pero en exceso me puede ahogar. Lo mismo es el fuego. Entonces, los excesos nos esclavizan. Y la base de esta escalera que nos conduce al amor está formada por dos pilares muy fuertes, que son la verdad, porque qué relación puede prosperar basada en una mentira. Entonces, la verdad es lo que nos hace libres y nos permite relacionarnos auténticamente. Y el otro pilar es el cumplimiento de nuestros deberes antes de exigir nuestros derechos. Porque ¿a quién le pagan si no trabajan? ¿Quién se nutre si no se alimenta? ¿Quién se educa si no estudia? Entonces hay que cumplir un deber para que el derecho llegue solito. Estamos a veces muy, muy dedicados en este mundo a exigir derechos y derechos y derechos, pero se nos olvida la otra cara de la moneda, que son los deberes, y que se deben cumplir primero para darle paso a los derechos. Para que podamos entre todos construir la tan anhelada civilización del amor, aportar cada uno, que somos valiosos, únicos e irrepetibles, nuestra pieza en ese gran rompecabezas. Todos somos uno, todos somos uno y el mundo es ese gran rompecabezas, maravilloso para todos. Si unos solos ponen su parte, su pieza, no habrá rompecabezas ni para ellos ni para los demás. Necesitamos de todos. Importante incluirnos todos en el desarrollo y construcción de esta vida, de esta humanidad, para el bien, para el bien, para la alegría, para la felicidad, para la prosperidad de todos. Recordemos, respeto, tolerancia, aceptación, comprensión, libertad, verdad, deberes y derechos, para conducirnos a la civilización del amor y conocer, autoconocer, cuál es nuestro talento para aportarlo a esa unidad. Fíjate que el amor sí es lo que necesitamos en esta humanidad, el amor con mayúsculas.